Esta semana en Expresión Nosotros no le jugamos al valiente, ¿estás de acuerdo? En el caso de Michoacán, nosotros, tanto en Michoacán como Aguascalientes, quitamos la nota roja y no mencionamos temas de narcotráfico ni de crimen organizado. No puedo creer que en este país ejercer el periodismo lo hagas con miedo. Este jueves 22, 30 horas, repetición, sábado 17 horas. Por la señal que va más.